Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Y Lucía Oxenford emitió un polémico comentario a través de Facebook, haciendo mención a su familia. Prefiero a mi perro que alguno de mis familiares. Se pudo leer en la reconocida página de Facebook de frases memorables, en donde hace clara mención a la relación que conlleva con sus familiares, pero algunos consideran que este mensaje era para su hermana Juliana. Vamos a ver más detalles de esta noticia en el siguiente video. Indirecta para Juliana Oxenford, un comentario de Lucía Oxenford se hizo popular en las redes sociales este sábado, ya que se refirió a la relación que mantiene con algunos de sus familiares, luego de hacerse conocida su enemistad con su hermana. La periodista de ATV, nunca se habla mal de la familia, y el perrito también es tu familia. Madre a su hijo de unos 6 años, calle Manuel Encinas, Trujillo, Perú, Domingo, dice el Post, famoso por sus frases populares cotidianas. Los seguidores de la página quedaron sorprendidos al ver que Lucía Oxenford se atrevió a comentar. Prefiero a mi perro que a algunos de mis familiares. Escribió la modelo generando más de mil reacciones entre me gusta, me divierte y me encanta. Claro a tu media hermana, a los perros los elegís, pero los otros ya te vienen puestos y hay que bancarlos. Lucía Oxenford, Fraisinet, pero ¿por qué no te habla? ¿Quién quiere de familia a alguien que ensucia su propia sangre? No toda familia es perfecta, pero es mejor saber seguir que vivir lleno de resentimiento, eso no te da paz. Fueron algunas de las respuestas que recibió. Cabe indicar que Lucía Oxenford mantiene una enemistad con su media hermana Juliana Oxenford, ambas hijas del actor Marcelo Oxenford. En el pasado la modelo arremitió contra la periodista de manera indirecta, luego que la conductora de ATV Noticias calificara a su padre de señor y criticara el sueldo que le pagó el alcalde de La Molina por contar cuentos. Sea o no sea una indirecta, el hecho es que Lucía ya ha tenido problemas con su hermana. ¿Quién prefiere mantenerse al margen de su familia? ¿De dónde crees que venga esta separación familiar? ¿Crees que Juliana y Lucía no se hablen? Esperamos tus opiniones al respecto en la parte de abajo. Recuerda dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita de notificaciones para que te enteres de los próximos videos. ¡Hasta la próxima! Queremos saber tus impresiones acerca de este mensaje dejado por Luciana. ¿Consideras que era para Juliana su hermana? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!